Continuamos con la semana de Balances en la última semana del año. Ya estuvimos hablando del cine argentino, del cine internacional. ¿Por qué no hablar de los shows musicales más destacados del 2022? 2022 es un año muy especial para la música. ¿Por qué? Porque volvió la presencialidad al 100%. Hubo un montón de shows que habían sido postergados por pandemia, de shows internacionales que se pudieron desarrollar. La música nacional también explotó con un montón de shows, tanto del rock tradicional como lo que tiene que ver con esa armada de artistas urbanos que cada vez toman más importancia y más lugar dentro de la escena musical argentina. Pero dejamos de hablar y empezamos a recorrer grandes momentos. Arrancamos allá por el mes de marzo con el Lola Palusa, 18, 19 y 20 de marzo, que cerraba su primer día con Miley Cyrus, la ex Hannah Montana, que creció y vino en formato rockero, con lo cual enamoró. No solamente a sus fans, sino que también a los que no lo éramos, prometió volver y la estamos esperando. Y en el Lola Palusa también estuvo una de las bandas más queridas por Argentina y una de las más fuertes del rock mundial, como Foo Fighters. Estaba cerrando el último día, el domingo. Un recital genial, reviviendo además el amor que tiene Argentina por la banda y Dave Grohl, el cantante, ex mi hermana, que tiene con la Argentina, que causó furor entonces, somos el mejor público del mundo. Nos repitió hasta morir desde el escenario. Taylor Hawking, su baterista, recién lo veíamos en imagen, la rompió en la batería, cantó un tema de Queen y moría pocos días después en un hotel en Colombia, Bogotá, siendo este el último show que dio con Foo Fighters. Nos vamos de este pantano triste para Bizarrap, vaya, si no fue uno de los personajes del año, como productor musical de sucesiones con artistas, pero además de jóvenes de música urbana, pero además hizo un lugar importante en el Lola Palusa, donde lo conocimos como DJ. Ahí la rompió toda, en especial con su versión de Jijiquí. Además, más tarde sería número uno mundial en Spotify por su versión con el español Quevedo. La rompía como DJ en escenarios europeos, como el Lola Palusa de París. La verdad, añazo de Bizarrap. Nos corre porque llegó Kiss, despedida, un show postergado del 2020. La pandemia los dejó afuera y volvieron ellos, los de la ropa estrambótica, los maquillajes satánicos y las pelucas. Vaya, si no tienen pelucas. Muy buen recital y además con la lengua larguísima de Jim Simmons. Y de Kiss y su heavy metal, que fue en el campo de polo allá por abril, llegaba la semana siguiente otra de las bandas grandísimas de lo que tiene que ver con el heavy metal, tal vez la más grande del mundo con Iron Maiden. Como es Metallica, otro show postergado por la pandemia. Pero en dos horas y media puro heavy metal, con una de las bandas más grandes del mundo, la banda que tiene a James Heathfield en la voz, a Lars Ulrich en la batería, a Robert Truquillo en el bajo, a Kirk Hammett en la guitarra y dieron un show tremendo. La verdad, inolvidable show de Metallica en el campo de polo. Y después de este evento vendría el Kilmer Rock. Después de nueve años volví al Kilmer Rock y volvió con una grilla increíble. La verdad que tocaron un montón de gente de todos los géneros. Estamos destacando a las pelotas. La banda de Herlingham, una de las bandas con mayor representación en la gente, como banda de rock nacional tradicional, liderada por Germán Gaffunchio, y pudieron presentar su último disco. Es así. Un disco que habían editado, lanzado en marzo del 2020 y la pandemia se lo llevó por arriba. Ahora podían presentarlo en vivo con su gente. Nos quedamos en el Kilmer Rock. Porque ahí volvía una de las grandes bandas argentinas de rock que se había dividido o había quedado suspendida. X. No estaba más Catupecu. Y el Kilmer Rock hizo que volvieran. La banda de Fernando Ruiz Díaz, por supuesto, tuvo un gran homenaje a su hermano. Había muerto recientemente Gabriel Ruiz Díaz. Dos horas y media para revivir su música con grandes invitados, con mucha emoción. Y además estuvieron este 9 de diciembre en obras. Y en junio del año que viene ya tienen fecha en el Movistar. Así que Catupecu vive entre nosotros. Y para el final, uno de los más grandes de lo que fue la música urbana de este año. Hablamos de Trueno, que tenía en el Kilmer Rock. Ya se había presentado personalmente. Y una de las bandas más importantes de las últimas décadas, como Gorilla, lo invitaba para hacer este freestyle. Y de la Argentina llegaba, como decía, con las Malvinas hasta Inglaterra. En un año genial que incluyó además shows en Europa, participación en distintos festivales, show de cierre año en el Luna Park. Año genial para Trueno. La verdad, añazo. Esta fue la primera parte. Mañana vamos con el segundo semestre del 2022 y los grandes shows musicales.